Y en este contexto de emergencia sanitaria, los especialistas han insistido en medidas específicas, como en salir solamente en casos necesarios, mantener el distanciamiento social y obviamente el uso de mascarillas. Sin embargo, en Nicaragua ya se encuentra la temporada lluviosa que genera enfermedades respiratorias con síntomas similares a los de la COVID-19. Por eso los médicos afirman que tanto las mascarillas como la careta facial para retener el COVID-19 pierden su función cuando una persona es afectada por las precipitaciones y ahora emiten otras recomendaciones. Así como nos cuidamos, la estética y el hecho de que podamos llegar presentable y estar secos todo el tiempo trabajando, así y con mayor ahínco debemos prepararnos a decir, bueno, yo tengo que llevar mi protector facial para el trabajo, mi careta, mi mascarilla, tengo que estar segura que ando con mi alcohol, porque a veces no se sabe si donde uno va, va a haber alcohol, entonces uno anda a veces hasta su poquito de jabón puede andar, porque uno puede encontrar agua para lavarse las manos, pero no jabón. Entonces, digamos, esas son las medidas. Y llevar en la mente, antes de esas medidas que son cosas, objetos que transportamos con nosotros, como sería la mascarilla, pensar que lo principal es la distancia entre una persona y otra. Entonces, una mascarilla podría ser insuficiente, puede ser que la mascarilla se nos moje, porque bueno, no previmos y el aguacero era tal que mi tal sombría no sirvió para mucho, había demasiado viento, etcétera, me remojé y se me remojó mi mascarilla. Y no podemos estar con la mascarilla todo el tiempo cubriéndonos mojada, porque ya no cumple su función y además, pues, es súper incómodo estar con una mascarilla mojada. Nosotros tenemos que tener una mascarilla seca y renovarla en el día, por eso cuando uno sale muchas horas, por ejemplo, a trabajar, uno tiene que tener varias mascarillas en su bolso, en su cartera, en su mochila, lo que uno lleve, ¿verdad? Y usar las bolsitas plásticas para guardarla. Gracias.